Comenzamos con el capítulo que fue el 24, correcto hermanos de Mateo a 23-24 esto cuando al Señor Jesús le preguntaron sus discípulos ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y luego hermanos estuvimos hablando del enfoque que le dio nuestro Señor Jesucristo no tanto en resolver o discernir o entender las profecías Tampoco hermanos se enfocó mucho en los acontecimientos sino más bien señaló a la iglesia para que la iglesia estuviese expectante En esperar la venida del Señor y que las señales no eran otra cosa sino anuncios de que Cristo volvería por su iglesia Y luego hermanos hablamos después ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo y luego después hermanos entramos en la parábola de las 10 vírgenes En donde hablamos de las 5 sensatas y 5 insensatas hermanos y ahí pudimos ver como nos enseña la palabra de Dios a ser cuidadosos Y a mantenernos alertas para la venida de nuestro Señor Jesucristo Y luego después hermanos ya la cuarta en el cuarto servicio hablamos de la parábola de los talentos Que todo lo que Dios nos da nos lo da hermanos prestado porque tarde que temprano hay que entregarlo Y cuando lo vamos a entregar hay que entregarlo multiplicado Porque Dios es un Dios de vida, de crecimiento, de multiplicación, de bendición, de prosperidad Por lo tanto hermanos es tan importante que Dios todo lo que ha puesto en nuestras manos lo administremos correctamente Nada es suyo, ni familia, ni hijos, ni economía, nada que mi carro, mi casa no es cierto Nada de eso se va a llevar, nada, 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 amén Ok muy bien Entonces hermanos siguiendo la lectura en estos capítulos hermanos Todavía nos falta una enseñanza más dentro de esta conversación Dentro de este mismo contexto donde Cristo está hablando con sus discípulos Después de ello viene el arresto, después de esto viene la crucifixión So básicamente son las últimas palabras que les está comunicando a los discípulos hermanos Entonces en esta parte Jesucristo les va a hablar sobre el juicio a las naciones Y vamos a la escritura Mateo capítulo 25 por favor Obviamente hermano estamos leyendo las porciones muy amplias Y no nos va a ser posible detenernos en el texto cuidadosamente Pero vamos hermanos como le dije en días atrás hermano abuelo de pájaro Así rápido hermanos a darle una observación a lo que la palabra de Dios nos dice Mateo 25 y leemos del versículo 31 en adelante El capítulo 31, discúlpeme El capítulo 25, el versículo 31 nos dice de la siguiente manera Estoy en Mateo hermano Cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Recuerde que parafraseo hermanos para no volver al texto El trono de gloria algunos dicen que será eternal No, es celestial hermanos o al menos así lo alcanzo a discernir a verlo yo Entonces el juicio no es en esta tierra Dice la palabra de Dios hermanos que llegará el momento en que los muertos oren su voz Y seréis y serán resucitados Y ya hablamos de la resurrección hermanos de aquellos que han servido y han amado a Dios También hermanos son más o menos tenemos un conocimiento Versículo 32 Y serán reunidas delante de él todas las naciones Ahora cuando dice todas las naciones Hay gente que hermanos es un poquito controversial Porque dicen que hay dos tipos de juicio El juicio de Dios hermano de Apocalipsis En los últimos capítulos de Apocalipsis Y el juicio de Cristo Y la división que algunas personas hacen es esta Que aquel juicio se refiere al juicio general de la humanidad Y que este juicio es el juicio de la iglesia A mí me parece que Cristo Jesús Pero es muy personal por favor No, no, no quiero entrar en controversia No vengo a discutir con usted sobre interpretación Yo creo que es el mismo juicio hermano ¿Por qué? Porque el juicio que dice aquí es a las naciones A las naciones hermanos O sea, me parece a mí que será el mismo juicio Ahorita hablaremos y después verearemos esos detalles Sigamos la lectura Y apartará a los unos de los otros Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Va a haber una separación entre ovejas y cabras Como también hubo la separación en la parábola de las vírgenes Sensatos e insensatos Sensatas e insensatas Vamos adelante en la lectura Y pondrá a las ovejas a que lado hermanos Y los cabritos a su izquierda Entonces el rey dirá a los de la derecha Venid benditos de mi padre Heredar el reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Versículo 35 Aquí viene hermanos Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos O sediento y te dimos de beber Y cuando te vimos forastero y te recogimos O desnudo y te cubrimos O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti Y respondiendo el rey les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis A uno de estos mis hermanos más pequeños A mí me lo hicisteis Versículo 41 Entonces dirán también a los de la izquierda Apartados de mí Malditos Al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles Póngale énfasis a eso hermano El infierno no es para las personas Es para el diablo Para eso fue preparado Ahora Quienes van a terminar ahí Aquellos que rechazaron la gracia De nuestro Señor Jesucristo Ahorita explico Muy bien 42 Porque tuve hambre y me diste de comer Discúlpeme donde estoy Si 42 verdad Leí el 41 Y luego el 42 dice Porque tuve hambre y no me diste de comer Tuve sed y no me diste de beber Fui fuerastero y no me recogiste Estuve desnudo y no me cubriste Enfermo y en la cárcel Y no me visitaste Entonces también ellos le respondieron Diciendo Señor Cuando te vimos hambriento Sediento Fuerastero Desnudo Enfermo En la cárcel Y no te servimos Versículo 45 Entonces le respondió diciendo De cierto os digo Que en cuanto no lo hiciste A uno de estos pequeños Tampoco a mí me lo hiciste E irán estos al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Entonces Las ovejas a la vida eterna Los cabritos al castigo eterno La pregunta aquí es ¿Y usted qué es pues? Cabrita o oveja Bueno eso es lo que vamos a examinar hoy ¿Dónde estoy? Ahorita le voy a explicar ¿Por qué? Porque hay personas que creen Hermano Que porque hicieron Una dádiva de generosidad Porque en algún momento Se compadecieron de alguien O porque una vez fueron al hospital A visitar un vecino O un familiar enfermo Ya cumplieron Y con eso obtuvieron la salvación El Señor Jesús Nos va a llevar un poquito Más profundo en esto hermanos Mire Primeramente Antes de entrar directamente En este concepto Hablemos un poquito De la religión Religión La religión hermanos Regularmente no es otra cosa No más que una investidura Con la cual hermano Reflejamos algo Que queremos ser O hacer O reflejamos algo Que queremos que la gente Mire en nosotros Ahora Dios nunca se ha Enfatizado Enfocado Dios nunca ha visto El exterior Dios mira El interior Ahora La única parte Donde la Biblia Habla de religión Es en hechos hermanos Y otra Es en Santiago Vamos a leer la escritura De Santiago Santiago capítulo 1 Versículo 26 Al 27 Ahorita vamos a volver Al texto de Mateo hermano Lo que quiero es explicarle Primeramente Cómo se entiende La religión Mire La palabra de Dios Dice en Santiago Capítulo 1 Versículo 26 Dice de la siguiente manera Si alguno Se cree Religioso Entre vosotros Dice Y no Refrena Su lengua Sino que Engaña Su corazón La religión De tal Es Vana Entonces El 27 Dice La religión Pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre Es esta Esta es la Verdadera religión Porque la gente Discute y pelea Verdad Bueno ¿Cuál es la verdadera Religión? Ninguna Lea la Biblia La escritura Es bien clara Entonces La palabra de Dios Dice Visitar los enfermos Y a las viudas En sus Tribulaciones Y guardarse Sin mancha Del mundo Que interesante Esto hermano Mire Porque dice Huérfanos Y viudas Cuando habla De huérfanos Y viudas Está hablando De la ausencia Del hombre Porque el hombre En su naturaleza Es protector Proveedor Verdad Todo varón Verdad Nace con esa Naturaleza Que Dios le da Es protector Es iniciador Es proveedor Es el que El que lleva La cabeza De todo lo que Sucede Es cabeza De la mujer Es cabeza Del hogar Dígan amén Varones Así que se oiga Así ronco Así fuerte Le lucha Entonces Entonces La mujer Depende De su esposo Los hijos Dependen Del varón Por eso Es que la ausencia Del varón Que produce Hermanos Deficiencia Decadencia Dolor Angustia Pobreza Tristeza Y hermanos Hay muchos varones Que están presentes Hermanos Físicamente Pero están Lejos Emocionalmente Si Entonces hermanos Que es lo que Produce Produce Esa Esa Tribulación Ese dolor Esa angustia En la falta De la presencia Entonces Lo que la palabra Dios está diciendo Que la verdadera religión Es atender Al que está Desprotegido Si me están Me están siguiendo Hermanos Y la segunda parte De la religión Es manténganse Lejos De las cosas Iniguas De las cosas Que producen Males En sus vidas Que el mundo Produce Eso es religión Entonces Esta Esta palabra Religión Hermanos En la escritura Lo que nos está Tratando de explicar Es lo siguiente Es el exterior O la práctica Exterior En otras palabras Cuando tú vas Al texto Original De esa palabra Religión En Santiago Lo que te va A enseñar El diccionario Es lo siguiente No se trata De lo que hay Dentro de ti Sino de las Prácticas Que haces Por lo que hay Dentro de ti Entonces Amados Es la liturgia Religión Es la liturgia Pero es una liturgia Que lleva Ciertos Misticismos Por ejemplo Son prácticas Religiosas El ir a la iglesia El cantar O si practicas Algún otro tipo De religión La religión Que practiques Tiene que ver Con esa Con esa liturgia Que tú haces Pero Ese es el comienzo Apenas Hermanos Porque la idea De Dios No es solamente Lo que haces Por fuera Pero que es lo que Hay dentro De ti Y de tu corazón Eso es lo importante Ahora bien Cuando las personas Tienen una experiencia Verdadera Con Cristo Jesús No cambia Su externo Cambia Su interno Y luego Se refleja En lo externo El que era mal hablado Deja de ser mal hablado El que era vicioso Deja de ser vicioso ¿Por qué? Porque en su interior Nació de nuevo En Cristo Jesús Esa es la importancia Entonces por eso Es que en muchas ocasiones Nosotros decimos Las siguientes palabras No practicamos religión O no somos de religión Sino somos de relación Con Cristo Jesús Si Ahora La religión No la puedes quitar Porque ahí está En la escritura Pero ya se tiene que ver Desde la perspectiva bíblica Porque lo que la Biblia Te está diciendo Es que no se trata De las prácticas Que tú haces Sino del comportamiento Que tú tienes Con tu semejante Aló Ya nos amolamos Ahora sí Entonces amados de Dios Tenemos que entender Bien este punto Para poder volver Otra vez al texto De cómo es que El Señor Jesús Nos está diciendo Hermanos Nos está diciendo Que serán condenados Aquellos que no hicieron Estas prácticas ¿Cuáles prácticas? Bueno Visitar a los enfermos Bueno Darle de comer Al hambriento Cubrir al que tiene frío ¿A qué se refieren Todas estas prácticas Hermanos? Se están refiriendo A tres cosas Tres cosas Uno Amor Misericordia Y generosidad Amor Misericordia Y generosidad Ahora Esto es lo que No encontramos En la gente No hay amor No hay misericordia Y no hay generosidad Esos son cabritos ¿Aló? Ahora El que es nacido De nuevo en Cristo Tiene esa tendencia O esa naturaleza En sus costumbres ¿Qué quiere decir esto? Que no lo hace Por un cumplimiento O por una religión O por una liturgia O por una práctica Sino lo hace Porque le nace Del corazón Amén Y ahí está La gran diferencia Hermanos Entonces ¿Por qué? Porque hay personas Que en algún momento Lo van a hacer Para tratar de justificar Su pecado Y no lo van a hacer Verdaderamente Porque tienen Los tres elementos Importantes Que son Amor Misericordia Y generosidad Fíjese bien La naturaleza Pecaminosa Del ser humano No concuerda Con estas tres ideologías No Amar 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 Si me ama Alguien Pero el Señor Jesucristo Dijo De que sirve Que ames Al que te ama Dice Ama a tu enemigo Uy ya Si Misericordia Somos Somos tan insensibles Tan apáticos Tan apáticos A la necesidad Del prójimo Que nos apagamos Hermanos Y nos Nos retiramos ¿Sabe qué? Hemos confundido La misericordia Con sentimentalismo Porque El sentimentalismo Lo que provoca En nosotros Son ciertas emociones Para en algún momento Dar alguna limosna Pero no Dios no quiere limosna Quiere ofrenda ¿Qué quiere decir eso hermano? Que no se trata Únicamente De una reacción Emocional Sino de un estilo De vida Práctico Diario Donde siempre Siempre eres Misericordioso Y generoso En tu estilo De vida Diario Esas son Las ovejas ¿Aló? Uh que bueno Se está poniendo Entonces Amado de Dios Son ovejas Y cabras ¿Cuál es la diferencia? Las ovejas Son mansas Y obedientes Porque esa es Su naturaleza Espiritual Nacidas de nuevo A la imagen De Cristo Jesús Si Y las cabras Hermanos Son desobedientes Son beligerantes Desobedientes Y destructivos Destruyen Su propia vida Destruyen Su familia Destruyen Relaciones Y destruyen A los demás También Así son Las cabras Obsérvelas La diferencia Entre cabra Y oveja La cabra Se come Lo que ve Latas Basura Mastica Todo Se sube A todos lados Brinca Todo Cerco Si o no No es cierto Hermano Y hay cabras Entre el pueblo De Dios Todo lo que Todo lo que oyen Se lo comen Y lo mastican Y tienen Tienen un estomago Parece triturador De fregadero Nada Se sienten Que nada Les hace daño La oveja La oveja La oveja Hermanos Para empezar Es miope La oveja No mira Muy lejos Siempre anda Con la cabeza Agachada La oveja Necesita Pastor La oveja No brinca Ningún cerco La oveja No puede Estar en Declives La oveja Necesita Estar en Planicies La oveja Necesita Un pastor Que la cuide Y el Señor Jesucristo Es nuestro Pastor Hermanos Me están Escuchando Santos Y eso Nos hace Mansitos La oveja Nunca Muerde Aló Nunca Patea Santo Dios Es importante Que entendamos Estos conceptos Hermano Porque Porque entonces Podremos entrar En esa cuestión De cómo será El juicio Final Y cómo Dios Nos va A enjuiciar Nos va A enjuiciar Por las obras Pero de dónde Nacen las obras Las obras Nacen De un corazón Hermano De la intención Del alma Del interior Y aunque la gente Quiera practicar El cristianismo Si no le nace Tarde que temprano Se va a cansar Se va a fastidiar No se ha preguntado Por qué hay gente Que tiene Veinte Treinta años Hermanos Sirviendo a Cristo Jesús Hermano Y no se cansa No se fatigan Siguen adelante Siguen siendo fieles Tienen luchas Dificultades Angustias Problemas En su vida Pero aún así Su fe No No se desfallece Su fe Se fortalece Más Y siguen adelante Por qué Amados Por qué hay gente Que persevera De esa manera Porque Son Nacidos De nuevo En Cristo Jesús Y esa es su naturaleza Pertenecen Pertenecen al reino De los cielos No pertenecen A este mundo Son de Cristo Son de Dios Hermano Y están esperando Su redención Para irse con Él En cambio Hay otros Que simpatizan Con el cristianismo Y quieren ser Practicantes Del tal Pero tarde que temprano Entran en fastidio En cansancio Por eso hay gente Que en un momento Está Y otro ya no está Nunca fueron Acallados Ahora Ese juicio Que Dios va a hacer Es un juicio Que lo hará Conforme a la ley De Dios Conforme a la justicia De Dios Hermanos Entonces antes De ser condenados O exonerados Tenemos derecho A juicio Este es un juicio Viene juicio A la tierra Viene juicio A las naciones Y viene juicio A cada uno De nosotros Y seremos juzgados Por nuestras obras Pero como está Eso pastor Que no es por gracia Para allá vamos Espéreme tantito No, no, no Haga conjeturas No determine No, no No se me salga Del corralito Pues Usted no es chiva Usted no brinca Usted está ahí Amén ¿Por qué hermanos? Porque hay una explicación Muy clara La palabra de Dios No es confusa Si vamos a ser juzgados Por esas obras ¿Por qué hermano? Porque Efesios capítulo 2 Que es la que es Parece que es la escritura Que contradice Esta doctrina No la contradice Más bien la complementa Y nos explica Lo que significa Vaya conmigo A Efesios capítulo 2 Versículo 1 En adelante Si es usted Si es usted tan amable Necesita leer Y necesita entender Porque el que no entiende Hermano No sabe para dónde va Amén Ándele pues Dice la escritura En Efesios capítulo 2 Versículo 1 En adelante Y Él Os dio vida A vosotros Cuando estábamos Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Porque así estábamos Usted y yo En delitos Y pecados Pero el Señor Jesús Vino a buscar Lo que se había perdido Y por Cristo Somos salvos Y Cristo Por su sangre Derramada en la cruz Del Calvario Nos limpió Nos santificó Nos purificó Nos quitó Todo pecado Puso nuestros nombres En el libro de la vida Y nos dio acceso Al trono de la gracia Eso es maravilloso Amén Ahora bien Vamos al versículo 2 En los cuales Anduviste en qué En otro tiempo O sea que ya no eres Practicante De esas cosas Que hacías antes Esa es Esa es la realidad Del cristianismo Hermano Que para poder Hermano Cambiar Hay que nacer de nuevo Para poder cambiar Tiene que haber Un fin de algo Y un empiezo De otras cosas Que es hermano Me muero para el mundo Y ahora vivo Para Cristo Jesús No se puede servir A dos señores Seguimos adelante Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos de Para quien fue preparada La condenación Para el diablo Y sus seguidores Y sus ángeles Amén Y Cristo Le dijo A los religiosos De aquel tiempo Vosotros Sois hijos Del diablo No le dijo Hijos de su mamá Le dijo Hijos del diablo Lea la Biblia Ahí está Ok No me condené No me condené Por eso Versículo 3 Entre los cuales También Todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás Por naturaleza Una naturaleza Pecaminosa Caída Mala O sea Que no podíamos Hacer esas obras Que Cristo Nos demanda Porque éramos Gente egoísta Que vivía Nada más Para sí mismo Y no para los demás Hasta que Encontramos a Cristo Y así como Cristo nos amó Así entonces Nosotros podemos Amar a los demás Porque Cristo Nos sirve Y porque Cristo Nos bendice Así servimos Y bendecimos A los demás Me están siguiendo Santos Vamos adelante Cuatro Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando Nosotros muertos En pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Y mire Lo que está ahí Entre paréntesis En mi biblia Por gracias Sois Salvos Y esto Se vuelve a repetir Una y otra vez En lo que es La teología Del Nuevo Testamento Que significa esto Que no es por obras Entonces Porque Cristo Está diciendo Ey Ustedes no hicieron Estas obras Y por lo tanto Están condenados No hay No hay hermanos Una controversia En esto Es que hay que leer Cuidadosamente Y entender Lo que Cristo Nos está transmitiendo Hermanos Sigamos adelante Diciendo Por gracias Sois salvos Y luego Entra el versículo Seis Y juntamente Con él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En lugares celestiales Con Cristo Jesús Hubo un cambio Transformador Antes Que éramos Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y ahora estamos Sentados Con Cristo Hermanos En gloria Que tremendo Esto Para mostrar Para mostrar En los siglos Venideros Las abundantes Riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Para mostrar En los siglos Venideros Las abundantes Riquezas De su gracia Gracia Don inmerecido Que quiere decir Que todo lo que Dios Nos da Sus bendiciones Su bienestar La salud Que Dios Nos da Hermano No es otra cosa No más Que una dádiva De Dios De amor Para con nosotros Hermano Que nos otorga Continuamente En el Señor Jesucristo Seguimos la lectura 8 Porque por gracia Sois salvos Por medio De la fe Que significa Que el creer En Cristo Produce en ti La salvación Y la vida eterna Parece que está Todavía Chocando Hermano Con la idea Que nos deja Nuestro Señor Jesucristo En el capítulo Que leíamos Pero no hermanos Mire Dice la escritura Porque por gracia Sois salvos Por medio De la fe Y esto No De vosotros Pues es Don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Porque somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús Y aquí viene Para buenas Obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviésemos En ellas Entonces Las obras Que Cristo Está diciendo Está mencionando No son otra cosa Sino el resultado De la relación Que comenzó Con Cristo Jesús Que significa Que cuando Cristo Entra a tu corazón Eres cambiado Y transformado De tal manera Hermano Que todas Aquellas cosas Malas que había En ti La injusticia La maldad El odio La contienda La ira La amargura La depresión Y todas Esas cosas Que había Dentro De ti Fueron Quitadas Por el poder De Cristo Jesús Hermano Fuiste Limpiado Con su sangre Preciosa Y ahora En ti Habitan Estas tres Cosas Amor Misericordia Y generosidad Por eso Te naces Servir a Cristo Jesús Porque tienes A Cristo En tu corazón Me están Escuchando Amados Ahí es Donde está El punto Ahí es Hermano Donde tenemos Que concentrarnos Y ver esto Porque no es Por obra La salvación Hermano Entonces El Señor Jesús Nos está Diciendo El juicio Está en esto Tuve hambre Y no me diste De comer Ahora ¿Por qué no lo hicieron? Porque eran Practicantes De religión La religión Externa Y no la interna Ahí Precisamente Ahí Es donde Usted tiene Que entender Y comprender Que cuando Verdaderamente Has recibido A Jesucristo Y le amas Y has entregado Tu corazón Entonces Esa nueva naturaleza Que está En ti Te va a ser Generoso Generosa Vas a poder Amar Aún Al peor enemigo Que tengas Vas a poder Perdonar Y verdaderamente Vas a ser Misericordioso Y compasivo Con tus semejantes ¿Cómo el mundo Nos conoce? ¿Por cristianos? ¿Por revoltosos? Por pleitistas Por arrogantes Por egoístas Por apáticos Por sepulcros Blanqueados Dijo el Señor Jesús Nos debe De conocer Por estas Tres características Esa gente Es gente De amor Esa gente Es misericordiosa Y esa gente Es generosa Porque si no Tenemos esto Entonces Jamás Jamás Podremos Enseñar Mostrar El corazón De Cristo Jesús A la humanidad Me están Siguiendo Amados Y es difícil Para la gente Entender esto Porque somos Y estamos Habituados A las prácticas Religiosas Al golpe De pecho A asistir Algún culto Religioso Para apagar La conciencia Pero Dios Dice que tu Cristianismo No está Dentro de las Cuatro paredes De una iglesia O de un templo Tu cristianismo Está en el estilo De vida Que llevas Allá afuera Entonces Por eso El Señor Jesús dijo Cuando ellos Comenzaron a Cuestionar Señor Pero ¿Cuándo Te vimos Enfermo? ¿Cuándo Estabas Hambriento? ¿Cuándo? No lo supimos Y el Señor Jesús dice Cuando lo hiciste A uno de estos Pequeños A mí me lo hiciste Y cuando lo hiciste A algún pequeño No hubo Pompa No hubo Reconocimiento No hubo Algabarilla No hubo Hermanos Nada de esas Cosas Nadie se dio Cuenta de lo que Hiciste Pero Dios Lo miró Desde el cielo Y a Dios No se le olvida Nada Nada Y también Dios se acuerda De tu rechazo De tu apatía De tu egoísmo Cuando sentiste Cuando el Espíritu Santo Te dio Te reveló Haz esto Y no lo hiciste Ahí va Porque ya los voy a dejar ir Porque ando resfriado Mire Mire La primera reacción Es la buena El Espíritu Santo Así es El Espíritu Santo Viene Porque eres nacido De nuevo Porque has sido Sellado Con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Está en ti Y luego Te pone Tanto el sentir Como el hacer Te lo pone Así Pero Nosotros somos muy Somos muy buenos Para analizar Y luego Esa información O ese sentir O ese O ese empuje Del Espíritu Santo Lo comenzamos A cavilar Lo comenzamos A trabajar Lo comenzamos A procesar Y luego Le metemos Ingredientes Lógica humana Y por qué Y para qué Cuando a Dios No le importa Ni el por qué Ni el para qué Jesucristo le dijo Los pobres Siempre van a estar Entre vosotros Hambre Siempre va a haber Pero están ahí Por una razón Para probar El corazón suyo Para ver si es O no es Entonces no se preocupe Que si usted hizo algo Y quiere que la banda De Sinaloa Venga detrás de usted Anunciando Lo bueno y maravilloso Que son sus obras Amén Y que la gente Oiga y sepa Porque eso es lo que La gente busca Pero Cristo dijo A uno de estos Pequeños Las cosas más pequeñas Son las que importan Para Dios Cuando te detuviste A ayudar a aquella persona Que tuviste Que necesitaba ayuda Cuando diste Esa ofrenda Sacrificial En secreto Nadie la vio La pusiste ahí Y esa ofrenda Dio de comer A un niño O vistió Esas son las ofrendas Agradables Al corazón De Dios El olor grato Que se ha levantado Delante del Señor Y que quedan En la memoria De Dios Y que nunca Se va a olvidar De ellas Y que serán Recordadas El día Que llegues A la presencia A tu juicio Final Y entonces Te dirá El Señor Entra Bendito Bendito De mi Padre Hereda El reino Pero ni sabía Lo que estaba haciendo No, no, no sabías Pero yo lo había puesto En tu corazón Y fuiste oveja Obediente Y sumisa Que no vivió Para sí mismo Vivió Para los demás Ah caray Se sintió fuerte Todo esto Eso es cristianismo Hermano Por eso El Señor Jesús Tuvo tanto problema Con los religiosos De su tiempo Porque se vestían Y discúlpeme Pero tenemos La iglesia Llena de esa gente Y no la queremos más Pensé Que veras Búscala de aquí Sí Si no te armas Si no te vistes De Cristo Jesús No eres apto Para el cristianismo Hermano El cristianismo No es para ti Búscate una religión Allá afuera Vete al budismo Vete al espiritismo Vete a alguna otra parte Vete con guarda El mercado Si quieres Venga donde tú quieras Vete a los padres De sufrir Pero el cristianismo Cristianismo puro Bíblico Es esto Que cuando naces De nuevo en el Señor Dios pone en ti Esas cosas Esa generosidad Ese amor Esa compasión Dejas de ser Ese chivo agresivo Pateador Te conviertes en oveja Dócil Amorosa Sensible En instrumento De Dios Tus manos Son las manos De Cristo Tus pies Son los pies De Cristo Jesús Voy a terminar Con esto Porque Te voy a dejar ahí Para que se le quede bien Tatuado en el corazón Hermano Ahí va Ahí Es la última sonada De esta mañana Pero ahí le va Tenemos tanto cristiano Que viven en una burbuja En serio En una burbuja espiritual De santidad Y gloriosa presencia Según ellos ¿No? En no me toques En el En esa burbuja Pura Donde 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 Están encerrados En unas prácticas En un En un idealismo En un formato De vida De De un diario Vivir Que no mira Más allá Hasta que llega Un mensaje Como este Y Les rompe La burbuja Y les abre Los ojos Y se dan cuenta Que hay tanta gente Que necesita Cristo Y hay tantas Cosas que se pueden Hacer Y el cristianismo Es tan amplio Y algunos Que son muy Habituados A la religión Se vuelven A cubrir No puedes Ser apático Tienes que Despertar A la realidad A la realidad Que estamos Viviendo Hermanos Dios Te puso En esta tierra Con un propósito Dios Te dio Un significado De vida Y tienes Que aprenderlo Tienes que aprender A servir A Cristo Porque llegará El tiempo Cuando llegues Al juicio Y entonces Tu verdadera naturaleza Va a reflejarse Que eres Oveja O cabra Dígan amén Todas las cabras Aquí Nomás quiero A ver si me están Oyendo Porque a veces Dígan amén Y todos Amén Amén No es cristian Para ti No sirve Esta cosa Busca Total Religión Ok Si no puedes Dar Si no puedes Servir Ofrecer No es Para ti Esto Eres cabra Van a Servir De ti Y el fuego Ya está Listo Pónganse De pie Vamos a sonar